Están todos bienvenidos a este nuevo capítulo ¿Cómo estáis su coso? Bien, bien, ¿y tú cómo estáis? Con mucha sed, con sed, sigo con sed de cerveza californiana Sabéis lo de Coronado no me dejó saciado, tengo más sed de californiano ¿Nos queda algo de California? Nos queda un concurso Ah, ¿de entrada un concurso? Sí, un concurso que lo vamos a hacer al final Estos son los premios, tenemos un par de stickers de Stone Porque de hecho, bueno, este es el episodio de Stone que estamos haciendo Stone Brewing, me recuerdo cuando tomamos esa cerveza en los primeros capítulos En los primeros, claro Iba a arruinar nuestro paladar Tenemos acá un libro de San Diego Brewers Que son las casi 130 cervecerías de San Diego Aquí están todos en este libro Aquí tenemos dos vasos de degustación de Stone Ahí está, ahí, 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 ahí Oye, qué bonito, ¿se parece al logo de Ruta Cervecera? Ah, sospechosa Mira, tiene los lúpulos ahí alrededor, el círculo Toda la onda cervecera es parecida No, claro, si no, no tenía otra opción que la haya poner Claro, claro Ah, está bonito Y estamos, bueno, aquí estamos, esto no es parte del concurso Esto es parte de la, ¿cuánto se llama? La utilería de Ruta Cervecera, que es un growler de Stone Brewing Ah, tiene un growler, ¿es de Stone Brewing? Así que, claro, es de Stone Brewing Yo también tengo mi propio growler, mira, aquí tengo mi growler Ah, ¿qué te parece? Esto es de Chupilka Brewing Ah, aquí está El tuyo es más, más, como, pancho Ah, sí, bueno, igual que hay en la bochila, ¿eh? En otro caso me lo pasó el profe, está aquí nada más después Vamos a ver qué tiene el growler del profe Y vamos a ver también qué hay dentro Sí, no, esto lo estamos tomando por mientras, digamos Tú, parece que, bueno, ya habíamos empezado a adquirir No, este growler te lo hayas vacío, está ahí claro ¿Quería un refill? Sí, por supuesto Esta es una Black Ipa Black Ipa de Sigurat, me dijiste, ¿no? Sí Ah, si había tenido la oportunidad de probarlo Cuidado con Chorrera, eh Está buenísima Sigurat no falla, ¿eh? Me he dado cuenta Sí Le he estado tomando un tiempo a esta parte En uno de mis pares regalones Que siempre tiene en stock y no falla, anda bien Bastante bien Pero no vinimos a hablar de Sigurat Eh, no, vinimos a revisar el video que Vamos a ver por fin el video en Stone La misma serie de serie Sí Qué impresionantes son esos videos Ya vamos a verlo, pongámosle play al tiro No tenía el control por ahí Bueno, entonces estamos listos ¡Veamos el video! Ya vamos Ya, ponle play, vamos al tiro Lo va a ir ¡Ah! Ay, con cascada Sí, ese es como la... Ese era como un parque bien afuera de la cervecería Esta, al principio era una foto Ahí tienen una piedra Stone Rowling Me imagino que por eso tienen la piedra Ahí hay una decoración Símbolo del lugar Y esto es cuando llegáis como al hall Claro Del lugar al llegar al recinto donde te reciben Tienen todas sus variedades de cervezas que a todo esto salen Van variando mucho Sacan cerezas nuevas, diferentes tipos No siempre tienen la misma cerveza Y ahí tienen para vender, bueno, de la cerveza que yo visité en California Esta era como la que tenía más cosas así como una sala de venta súper bien equipada Todo eso se le ha hecho solamente para growlers, ¿cachai? Y ahí están todos esos tipos de growlers que tienen... Ah, viste que la botellita también la lleva, tiene su mística la chubisca Por ahí está el que yo... Ah, bonito, bonito, bonito Hay un skate ahí con Stone Ahí tienen una... La pizarra, ¿cachai? Con todas las cervezas que tienen Ahí hay hasta comida de perro, ¿cachai? De Stone Mira Y como que... Y yo dije que con la cebada que le sobra Unas velas Claro, si podía hacer un montón de cosas... Se puede hacer un montón de cosas nutritivas con eso Ahí están las típicas poleras y libros también cerveceros Que es súper importante Ya esto es la entrada de la cervecería misma Claro, la tienda de souvenirs que está ahí que está antes de la cervecería Y ahí está, bueno, ahí están los tours que se hacen Que salen tres dólares Ah, nada, una ganga Incluye un vaso de souvenirs, ¿no? Claro, es que son estos vasos de acá No, contigo, esos son los premios del concurso, ¿eh? Y bueno, a mí me tocó a las doce de Chai Para pasar un ticket Y bueno, aparte de eso, también tiene ahí un restaurante Yo al restaurante de hoy no estréa Ah, el hotel, el recinto, pues ahí Toda una visión de negocio Bueno, queda lo que apuntan al menú del 7-7 Claro, ya estoy dentro de la planta Y está por comenzar el tour Tremenda planta All right, cool So this might sound strange Before I came here I was a math teacher for six years That weird, weird, hissing noise If you want This is part of your tour, by the way I don't have a script or anything lame like that I'll walk you through how we made our beers And specifically what we're hearing now Or maybe don't do IPA How many of you have that beer bar? It's a session IPA IPA, of course, maybe a pale ale Actually, I'll show you this Isn't this cute? This is a baby IPA Oh, yes Oh, yes Oh, yes This right now We're separating the grain Mostly ultimately We're separating it from what's called the wort This is what we call wort W-O-R-T And this is what we call wort I know I just am I was listening to the wort This might sound strange If you're like psychic I want to pass this around for you to smell Because if you've never smelled up here before it ferments I think it really illustrates how much fermentation finishes here It's what we really, in my opinion, beast There's cost, fermentation is the wort I mean, San Diego I'm going to learn from San Diego today I'm here visiting That's awesome Thank you for visiting us We're... We have a lot more than rock, burry, and candace In San Diego We are currently the largest craft-free scene in the world We're about 118 breweries here Is this good? Is that good? Maybe I only did it I just grabbed a piece of things It was long The application and all that And then we moved to the second place In San Diego I was able to take the place for the public I don't know if you can see it But it has all the components And all the microphones And there is maybe 5 or 6 at a day que duran como dura media hora y después viene como la cata se puede decir de cerveza o degustación de cerveza y ahí se te puede fijar tan la fermentadora gigante y de stone y tal porque es súper cerca por eso decía que está agradable que hiciera un tocado no como acá bueno y aquí ahora sí dan unas fotos porque las fotos salen como con más resolución eso era como lo que tenían en la primera parte del tour que son los cuatro ingredientes de la cerveza que está el núcleo de la cebada, el agua y la laura bueno estaba pensando en lo que está ahí pero si te fijas tampoco está el agua está todo como un poteleizado si te fijas ahí tienen todos ahí optimizados y este es uno de los primeros fermentadores que son súper chiquititos ese es el agua de cocción y eran los primeros fermentadores de los tienen ahí a modo de museo hoy en día pero igual no siguen utilizando igual hacen cosas ahí más experimentales ahí están subiendo lúpulos que están en esas bolsas en el lúpulo que está ahí y eso trae soda cáustica hay odígeno que es como alguna solución que tienen para limpiar después porque eso está todo automatizado y ahí tienen como una oficina que está ahí con todas las cervezas que han sacado y si te fijas ahí esa es un... ¿Valero de control? Claro, un fermentador, bueno eso todo muy bien porque está como diciendo ahí la temperatura de un cuento entonces te fijas ahí está como súper cerca cada fermentador Oye Álvaro Varelo que hacía ahí Valero es que después cuando se sacaba el tour viene la degustación entonces ahí vienen... Ah, esa foto está bonita Tenían cuatro tipos de cerveza una Pelei una Stout y dos IPA pilotos la A y B entonces te la daban a probar y después podías ir a votar y se supone que después tomaban ese feedback Esa es la que finalmente se lanzaban los jurados Claro, se supone No te decían lo que tenían eso sino que solamente IPA A y B ¿Pero se habían logrado por lo menos los grados alcohólicos? ¿Sabían diferenciados todavía? Claro Y eso después cuando tenían como un parque donde las familias ahí podían jugar El jurado se tira al agua y toda la cuestión ¿no? No te digas, no feita tú ¿no? Es que igual era temprano así que no... Ah, ya Pero nomás el tour de más tarde ya no faltan curado que termina ahí Tomándose su cerveza y el chaval Bien, bien Bien, bonito Te río el Biggarden Dice por ahí el profe que viene metiendo la cuchara Y ahí con sus peces ahí que están dando así que bien relajando ¿Peces Koi? ¿Es la cuestión? Sí, ahí se me hace que son peces Koi Y eso sería... ¡Qué tremendo video! Que acabamos de ver, voy a hacer un clásico, el séptico arte Y me gustó muchísimo, ¿sabes qué? Dentro de todas las cervecerías que hemos visto en Ruta Cervecera es la que más me ha gustado ¿Y por qué? ¿Por lo grande? Sí, lo grande del espacio, la distribución, esa observación que hacía el profe de lo que todo cervecero quisiera tener El famoso Biggarden, ahí con pesco, con pesco hoy, ¿no? Es el máximo símbolo de que es el lugar de la paz interior y que está bien logrado Para mí, por lo menos, la cascada, ¿cachai? Y todo eso, el lugar de los souvenirs, aparte de la planta en sí, porque es distinto tener la planta, el galpón Pero tener todo alrededor ya con... Sí, porque no se pasa, se notaba que estaba... Estaba uno indio bailando alrededor de la cerveza, porque la planta ya era la máxima expresión de la cervecería Estaba súper bien preparado para los turistas, ese era como el... Claro, sí, sí, estaba un lugar bien preparado La sala de 20 que tenía y todo eso Sí, sí, me pareció, o sea, dentro de la puesta en escena, no sé si llamarlo puesta en escena, pero de lo que es la cervecería en sí La mejor cervecería que me ha tocado ver, qué buen video, qué buen episodio que vimos, pero... Ya es tiempo de dejar de hablar de eso, ¿no? Sí ¡Porque música maestro! Estamos listos aquí para el concurso, pero antes me parece que no hace falta un refill Ah, sí Con tu growler, porque ya... Ah, aquí está, bueno, aquí está este growler que no es de Stone Brewer, este es el growler del profe Ah, mira el profe Tiene el chela inédita esa, el chela que no ha salido a ninguna parte ¿Nadie ha tomado esto? ¿Así de místico este growler? Así de místico, inédito ¿De dónde salió el profe? Se va a lanzar en un mes más, es una extra stout, una foreign stout Foreign stout, extra stout Extra stout Tiene 45 de ibu, o 47 por ahí, unos 45 SRM y unos 7 grados de alcohol Andale Y en el growler ya lleva como una semana y se comporta bastante bien todavía Ah, mira, andale Ese growler de Breaking Bad es el growler del profe Nada, pero si ahí también en Stone Brewer tenían una chupilca, una garrafita, está bien el formato, es bonito, es bonito, aparte romántico A mí me recuerdan los tiempos cuando tuve mi primera jurada, ya tenía 6, 7 años, no lo recuerdo Igual de carrera que el profe Y andaba con una de estas botellitas Vamos con el refil mientras vamos pensando en el concurso Sin inclinarlo dice el profe Si lo sirva nomás como sus hijos Pongan nomás como llevar por rato en la botella para que tenga Para que libere Exactamente Mitzi Soto Luis Felipe Sonar FM Sonar Fm Todavía tiene consistencia en el growler Suki Sanz Suki Sanz ha participado en varios concursos La otra vez ganó por asistencia en del medro del Matías Arancibia El ganador no había asistido y estaba Suki Sanz presente y se llevó el premio Ah, esto es de presencia No, el profe cagó con el growler Cristobal Sánchez Gracias Gracias Oye Cristobal Sánchez lo estaban dejando afuera A ver ahí hace como la FIFA Las pelotitas calientes y todo el cuento Lo tiró vano hecho Atentos los amigos Oye y eso no se estaba viendo en cámara Uy Vamos a levantar el vaso mejor Para que se vea que están cayendo todos adentro Ahora los amigos en la casa recién detectamos Una irregularidad Cristian Núñez Ah, Javier Atoro Javier Atoro Javier Atoro Javier Atoro Javier Atoro Javier Atoro Diego Hidalgo Diego Hidalgo también ha participado en varios concursos Pablo Sánchez Pablo Sánchez El público está peleando Bueno, si está bien Ya sé que funciona Fernando Jaramillo También participando Eso es lo importante El público está ebrio Ellos actúan como jueces de fe El último Juan Pablo Abello El público acaba de llegar Y ya está ebrio Ya, Pablo Abello Entonces el último Están todos dentro del vaso Nos aseguramos acá De que todo cayera efectivamente dentro del vaso Hagamos un... Un brindis por el ganador El fútbol ganador por este concurso Por el tremendo video de Stone Brewing que acabamos de ver Está extractado está buenísimo Tiene tabaco me parece O está ahumada de alguna forma Sí Está ahumada Está bien buena Sí Se le siente el humo primero que todo en el paladar El growler tiene una semana Una semana chicos Una semana de guarda en el growler del profe Todos andan con su growler Ay que yo quiero tener un growler Tremendo Y bueno vamos con el ganador ¿Cómo lo vamos a sortear esto? ¿Cuál va a ser el formato? Aquí están todos los participantes Tiramos los papeles para arriba Y en el mismo vasito ahí hay que agarrarlo Lo agarramos todo Hacelo tú ya que Ya estoy medio medio Así que no me va a resultar Ya El primero que salga es el ganador ¿Pero lo vas a tirar todos para arriba? Sí po Esa es la gracia po Hay que agarrar uno con la mano Ya tú agarras uno con la mano Ya dale 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 Ya Que se vea que es el ganador así Ahí está Ahí Ahí está Perfecto ya tenemos un ganador entonces Agarramos un papel y salió corto esta vez ¿Qué era el concurso salió? ¿Sí? Jajaja Primero hay que rezar Sí Hay que decirlo Entonces vamos con el ganador de este concurso y fue Mitzi Soto Mitzi Soto Ahí los amigos en las casas Mitzi Soto entonces acaba de ganar Un aplauso Sí El aplauso espontáneo que bruta Sí El aplauso espontáneo que bruta Un aplauso espontáneamente Y Y ¿Qué se ganó Mitzi Soto? Eh bueno se ganó estos dos vasos de degustación de Stone Mira ahí para estar en la casa Se ganó este libro, esta guía de la cervecería de San Diego Cuando vaya a San Diego Mitzi tendrás esta guía de bolsillo que sabemos que lo andaste leyendo en tu bolsillo Y se ganó estos dos stickers de Stone Yo creo los stickers Y los stickers se llevó los dos El público quiere los stickers Pero no, para ganar se los tenía que concursar ¿Concursó? Sí Mentira ¿no? Concurso Así que no se lo ganó, se lo ganó Mitzi Soto El aplauso nuevamente para Mitzi Y no nos queda un favor de este ámbito ¿no? Eh no, nos queda hacer un saludo ahí Bueno, un brindy entonces Por el campeón de la Eurocopa Portugal Y nos vemos en el siguiente episodio de RutaCervecera.com Salud